¿Te gusta pintar con óleo pero sientes que se te hace eterno el tiempo de secado? Bueno, hoy te voy a compartir dos productos que te van a facilitar ese proceso y te van a permitir pasar y avanzar al siguiente paso con más rapidez. El primero de ellos es de la casa de Windsor & Newton y se llama Lipi. Es una especie de merium o medio para óleo y sirve para adelgazar la pintura disminuyendo el tiempo de secado hasta la mitad. Se mezcla fácilmente con la brocha y tiene una excelente fluidez. Básicamente lo que tienes que hacer es tomar un poco de este producto que es como gelatinoso y mezclarlo con tu pintura al óleo. Solo sirve para óleo. Eso va a hacer que pierda esa consistencia gelatinoso y que ya lo puedas trabajar como una pintura totalmente normal y seguir y continuar con tu obra. Al otro día, aproximadamente 24 horas después, vas a tener una pieza totalmente seca y lista para que puedas avanzar a la siguiente fase de tu obra. El segundo producto que te quiero mostrar el día de hoy es el secativo de cobalto. Aparte de que es muy práctico, es súper económico. El secativo de cobalto ataca al aceite de linaza y permite que el óleo se seque con muchísima más rapidez. Lo único es que tienes que tener cuidado con las cantidades que le colocas a tu pintura. Lo mejor es trabajar con un 5% aproximado de la mezcla. Si quieres ser más exacto, incluso puedes ir viendo los mililitros de óleo que vas a utilizar y colocar solamente un 0.5% de lo que tienes en tu mezcla total. Ten cuidado con los colores claros porque suele cambiar la tonalidad, sobre todo de los blancos y de los amarillos. Aprovecha los beneficios de estos productos y cuéntame cuando los utilices qué tal te fue. Espero que tu experiencia con el óleo mejore y te des una segunda oportunidad con esta gran pintura.